¡Ajá! Hay que adivinar el juego Gran Tiff Auto Creo Creo, 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 creo ¡Ajá, puto, dime! ¡Sí! Vamos a adivinar el videojuego ¡Ahí es sim! ¡Súper fácil! Esto está súper fácil ¡Sigamos con el segundo round! ¿Grande Foto? ¿GTA? O sea, ¿Grande Foto es FTA? ¿Grande Foto? ¡Sí! Y la última ronda, vamos a ver ¡FIFA! Eso está súper fácil Es FIFA ¡Sí! ¡Gané! A ver, se supone que sí hice un poco de videojuegos Así que vamos a ver Snake, Snake, la viborita Bueno, aquí en México le decimos la viborita Estaba en los celulares Esa era genial Snake, yeah A ver, uno rápido, rápido ¡Pónmelo! ¡Filtro! ¡Grande Foto! ¡GTA! ¡No, se va a ca... Bueno, pues yo soy un buenazo con los juegos O sea, yo soy un gamer super pro Este... Este... ¡GTA! ¡GTA! ¡Sí! ¡Eh! No, pues ya le voy a dar el último Porque creo que soy muy bueno en este juego Este... Pico Este... Minecraft ¡Ah! A ver, se supone que como gamer No tendría que tener problemas Esto... Cabrón, hay como 80 mil Mario Kart, no sé Need for Spy ¡No mames! ¡No mames! Güey, no soy el que en TikTok había juegos de estos Así que vamos a jugar porque estoy muy aburrido Este... Tor... Tor el... Demoledor ¿Minecraft? Sí, cierto, güey ¡Soy un pendejo! Ok, ya ni pedo, pues Vamos a darle, vamos a darle Y este es... Mario Kart, güey De seguro de Mario Kart Sin pedos Sin pedos ¿Cuál es Need for Speed? ¡WTF! Güey, yo pensé que iba a ser bueno en estos juegos Y estoy valiendo absolutamente ¿Qué es esto, güey? Policía y ladrones, güey Policía y ladrones Eh... ¡GTA! Creo que ya se me va a terminar el tiempo Entonces vamos a ver qué pedo ¿Cuál es el último? ¡Uf! Este es el de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo voy a ver hasta que me lo aprenda Es el de un zorro Es el de un zorro que... Que hay muchos así como... Con máscaras ¿Diablo? ¡Este no era el que yo decía! Chicos, el día de hoy voy a probar este nuevo feto Donde debo adivinar los videojuegos que aparecen acá Mira Yo voy a tirarla a que es GTA A ver, grandes adopto ¡Vamos! 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 Pero quiero más, quiero más ¡Dame más, dame más! ¡Ponmelo difícil! ¡Ponmelo! ¡Wow! ¡Voy a suponer... No es supercampeones Debe ser FIFA La tiro a FIFA ¡Eso irá! ¡Vamos! Por último, vamos a ver que tienes aquí Esta es la final Aquí le voy a adivinarla Un pico, por Dios ¡Minecraft, hermano! ¡Minecraft! Ojo que sé que queda uno más Sé que queda uno más Bueno Me la tiro a Fórmula 1, hermano Fórmula 1 No voy a saber yo, crack Si nací jugando esto, ¿verdad? ¡Nefles P! ¿Cómo que Nefles P? ¡Te odio juego! Vamos a jugar a adivinar el juego De videojuego, videojuego Este, yo nunca he jugado videojuegos Este, ah, ya empezó Es lo que iba a decir Siguiente Puta madre Sí me lo sé Balón Fingiremos que eso nunca sucedió Mineros Cachondos 5 Tiene más sentido Siguiente El Antijesús Sinónimo, sinónimo Está muy pedoro este juego Tiene como 5 juegos La Feria de Guanajuato Yo no sabía de la existencia de ese juego Muy bien Ya creamos que no me lo supe, ¿ok? A ver Mira la correa Hasta la vida De medio de esa barriga Minecraft Vamos a jugar a divina Minecraft Porque soy minero Poner el pico en el hierro Este juego lo he perdido muchas veces Pero hoy sí va a ser mi día La copa bola Muy difícil Pero este sí latino Este La culebra Adán y Eva Este La tercera es la vencida Hoy sí Hoy sí Este Cars Sí lo voy a lograr Sí lo voy a lograr Este Tu conciencia Va, probemos este filtro En el cual tengo que adivinar el juego ¿El chamuco? Diablo Casi lo mismo Va mi segundo intento Vamos a adivinar los videojuegos Ese es Minecraft Tiene que ser Minecraft ¿Sí? Hoy voy a poner a prueba Mis conocimientos como gamer Obviamente es belleza Al volante de Barbie El mejor juego de carreras Creado hasta la fecha Ahí no hay videojuegos ¿Fifa? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber? ¿Cuál es? Sí Ok A ver Snake Está bien, ¿no? Snake Snake Muy bien Ya gané Ok Se supone que con emojis Te ponen un juego Y tú tienes que adivinar ¿Qué juego es GTA? Supongo Ok Se supone que con emojis Tú tienes que adivinar ¿Qué juego es? Me han estado recomendando Esto en... Sí, GTA Me han estado recomend... Esperen Vamos a darle otro Ok Me han estado recomendando Esto un montón En las notificaciones Estas del mismo Diablo Del mismo TikTok Porque supuestamente Está en tendencia Pero no entiendo ¿Por qué eso está en tendencia? Vamos a darle otro O sea, ¿existe alguien Que haya perdido en esto? Pregunta seria ¿Existe? Snake ¿Existe alguien Que haya perdido en esta cosa? Tipo, es súper fácil No pueden poner emojis Más complicados Y juegos más rebuscados Démosle otro Algo más indie No sé Como para que tenga Más sentido la vida Es que Sims Es que, tipo ¿Qué filtro de mierda? O sea, ¿a quién se le ocurrió Ese filtro? Lo digo en serio ¿Y yo por qué lo estoy usando? Además Es que... Démosle otro Es que me quejo Me quejo Me quejo Y mientras me estoy quejando Digo, démosle otro Minecraft Digo, démosle otro Y vuelvo a ponerlo Tipo, puta madre Esto es como LOL Lloramos, lloramos, lloramos De todo Seguimos jugándolo Banda, acabo de encontrarme Este filtro Vamos a ver ¿Qué tan gamers somos? Verga, antes No, diablo, güey ¿Diablo? ¡Sí! Vamos por el que sigue, banda ¡Eso! ¡Vamos! 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 FIFA, güey FIFA FIFA ¡Sí! Next one Next one El que sigue Verga, la viborita, ¿no? No, Snake ¿Se llama Snake? Mijo A ver, este es el último No, creo que nos alcanzan unos dos más Verga, güey Mario Kart, ¿no, güey? No, Nefor Speed No, Mario Mario Kart, güey Mario Kart Por el están got... ¡Namames! 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 Último, mi chicharrón ¡Último! A la verga Los... Los Sims No Sí, los Sims Los Sims Ok, yo empecé en un programa de videojuegos Tendría que adivinar todos FIFA FIFA Ok, segunda ronda ¿El Diablo? Venga, el tercero La viborita Snake 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 Gané Vamos a ver cómo nos toca Supuestamente tengo que adivinar el juego Mario Kart Crash Bárbico Pero el carrito es esa cosa Nefor Speed Nefor Speed ¿Desde cuándo Nefor Speed tenía sus carritos de Fórmula 1? A ver, que si soy gamer Que si soy gamer A ver, a ver FIFA FIFA Y no juego No me gusta FIFA Pero eso es FIFA A ver, otro, otro A ver, a ver, a ver, a ver Uy, eso es Snake Eso es Metal Gear Eso es Metal Gear O Snake ¿Metal Gear? ¿Por qué Metal Gear? No, Snake 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 Ahí está, Snake A ver, el otro Uy, esto está muy difícil En serio, muy, muy Esto es Vice City Vice City o GTA Vice City o GTA Ciudad, carrito, corre La policía lo persigue Grand Theft Auto Bueno, GTA Última, 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 última Última, última Esto es Diablo Diablo Ay A ver, a ver, a ver Oh Para mis amigos que hacen filtros en TikTok Por favor Un poquito más de esfuerzo, por favor No nos ofendan a los gamers con esto Vamos a ver si jugando desde los 3 años Me funcione de algo Pez O FIFA FIFA FIFA, 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 FIFA 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 Casi la fallo Ya, 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 ya Sims Más que claro Por el diamante Por el diamante Ya está clarito Que es Sims Sims, 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 Sims Eso la jugaba desde que yo tenía 5 años Pensándolo bien Creo que la jugaba desde que tenía 7 años Pero ya, bueno The Walking Dead No sé, güey Diablo ¿Qué es eso? Me siento muy mal por no haberle achuntado ese jueguito Pero bueno, ya F Pero si tú ya me saliste, chingada Problemas técnicos Por aquí Problemas técnicos Por allá Pero bueno, ya Siguiente Pero si tú también ya me saliste, chingada Se me está bokeando, chingada Se me está bokeando Ahí veremos con qué me sale Al fin Uno nuevo No for speed No for speed Algo por Oh, sí Copa Food FIFA No están viendo que soy J y me ponen esto A ver, porque yo también soy una chica gamer Vamos a jugar Ay, muy fácil Es el ex de mi novia Ay, no sé quién Es diablo Es diablo Sí, porque soy una chica gamer A ver Ay, es muy fácil Eh, es grande farauto Sí, grande farauto Yo lo jugaba en el Game Boy Sí A ver, otra Otra A ver O la última Ay, muy fácil PES O es, no, no Es FIFA PES o FIFA Una de las dos Eh, sí, FIFA Les dije, soy una chica gamer Vamos a adivinar los juegos, amigos Probando este filtro Minecraft A ver, vamos a ver si es Minecraft Espero que sea Minecraft Coño Oh, sí Minecraft Venga, otro 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 juego ¿Qué juego me toca? Net for Speed Net for Speed Tres Dos Uno Bien Otro, otro Dame otro bueno Snake Snake El celular del Nokia El juego del Nokia ¿No es cierto? Exacto Vamos a ver ¿Qué juego? Ciudad Eh, Net for Speed No, no, no GTA, GTA, GTA GTA, GTA Exacto, brother Soy un auténtico gamer El último del día Eh, Copa, Balón FIFA FIFA Exacto No fallé ni una Soy un crack Admítalo Soy un crack Oye, ma, mira Te tengo un reto Tienes que adivinar Qué videojuego es Ok A ver, cuál es ese Ay, bien fácil Cars No, ma, videojuego Ah, ok A ver, otro Ese Es el que aparece ahí A ver, cuál es El libro de la selva No, ma, videojuego Esa es una película Por eso No, pero No, no, no Esto es un videojuego A ver, otro A ver, ese, cuál es Ah, la de gol De Kunoveke Ma, videojuego Videojuego Es FIFA Pero no me grites, ok A ver, otro Es un juego Sí, a ver A ver, ma, cuál es ese Está súper fácil Ay, pues está bien sencilla Mi pobre angelito Ma, videojuego No serie No película No telenovela Videojuego Ah, pero no me hables así, ok Yo, no, así yo no juego Yo ya no juego contigo Siempre te pones así de agresivo Ya No juego más Pues ni que fuera un videojuego A ver, este reto Dale, 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 dale Eh Eh, los Sims A ver, seguí, seguí, seguí No, quiero más, quiero más, quiero más Dale, dale, dale Sí, adiviné A ver, se supone que yo soy súper, súper gamer Y esto debería de ser Minecraft O los Sims Sí A ver, según yo soy bien súper, mega, ultra gamer Ah, que adivino esto Ay, que va a ser, no mames Ah, FIFA Minecraft Otra, otra Porque estuvo muy fácil A ver, a ver, a ver Sims Ay, mi voz Sims Es el Sims TikTok, por favor Ponme una difícil Una que no le sepa Ah, cabrón Diablo Se supone que como gamer No tendría que tener problemas Ah, su pincha madre ¿Qué es eso? ¿Agario? ¿De qué verga es eso, güey? A ver, vamos por un segundo intento Y espero no quedar como pendejo No mames Este tiene que ser FIFA Si nos vamos a la lógica Y por un chingo de videojuegos De fútbol Sí, sí Uno más, uno más, uno más A ver, ¿qué nos sale? Minecraft Todos sabemos que ese pinche pico Significa niño rata 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 ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Vamos a darle otro O sea, se me puso entretenido esto Ah, la chingada ¿Serán los Sims? Es la idea más principal que teco No sé ¿De Sims? ¿Qué ojo? Quinto y último A ver, ¿qué nos sale? Gran TheFacto No Es lógico, güey O sea, ese Quien no se lo sepa Es un pendejo Pero el primero Sí tengo dudas